Hola, queridos rumis, bienvenidos a un nuevo video aquí en la manchón, como saben, recuerden, el único lugar donde na paga renta. Y hoy vamos a mostrar otro video de Diablo Inmortal, el calabozo del foso de la angustia, ¿Vale? Esto realmente pasamos muy fácil, ¿Saben? El tema de los calabozos en cinco minutos o menos, ¿Vale? Realmente es muy fácil, nada más hay que entender, hay que entender cómo pasarlo, ¿Vale? Hay que entender qué hay que hacer, porque hay gente que no sabe. Yo comúnmente como ya, ya estoy subiendo de nivel y lo que realmente me interesa de los calabozos es el, la ropa o los accesorios verdes, entonces prácticamente casi siempre vamos solo por los minibuses, ¿No? Minibuses y los bosses, güey, y no hay más, o sea, solo a eso vamos, ¿Vale? Y lo farmeamos y lo farmeamos y lo farmeamos cada cinco minutos, cada cinco minutos, cada cinco minutos, por eso podemos farmear en una hora de diez a doce veces un calabozo. Cuando son calabozos pequeños, lo hacemos en mucho menos tiempo y podemos farmearlo hasta veinte veces, ¿Saben? Hasta veinte veces comprobado, ahí están los videos, de hecho pueden verlo en el canal, ¿Vale? Tenemos todo ese asunto de que se pueden pasar muy fácil los calabozos, nada más hay que, le estoy mostrando en los videos cómo hacerlo lo más rápido posible, porque de eso se trata un poco la parte de Diablo Inmortal, ¿Vale? De estar farmeando una y otra vez y pasarlos rapidísimo, pero rapidísimo, ¿Vale? Aquí lo único que nos tarda un poco el tema del calabozo son las animaciones que va haciendo, ¿No? Cada vez que que va cambiando, cada vez que va cambiando de de zona o va cambiando de de escena, aparece una animación. En este caso, por eso nos tardamos ahí unos segundos al bajar, ¿Vale? Pero realmente se puede pasar muy fácil este calabozo, ¿Vale? Por eso estamos haciendo este video para que ustedes realmente se den cuenta como si es fácil, güey, porque hay gente que de repente me dice, no, no, si está difícil, porque, güey, es fácil, nada más hay que saber hacerlo. ¿Vale? Entonces espero que les pueda ayudar este tipo de videos para que realmente puedan disfrutar mucho más el juego, ¿No? Y recuerden, suscríbanse al canal, si les está gustando el video, dejen un rico like y sobre todo compartan el contenido para que vean que sí se pueden pasar los calabozos en cinco minutos o menos y se puede farmear y farmear y farmear y farmear una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿Vale? Recuerden que cada vez que matan a un monstruo dentro de los calabozos también tiene una pequeña probabilidad de que les den gemas, de que les den, este, legendarios, ¿Vale? Y aparte, el drop que va a dar el boss final, que es este, hay una pequeña probabilidad que te pueda salir el set de conjunto verde, ¿Vale? Eso, eso, tómenlo en cuenta, eso, tómenlo en cuenta también. Hay gente, de hecho, ahorita, miren, si se dan cuenta ahí en el chat, ahí en la parte de abajo, ahí a Psicótix le dio una gema, ¿Vale? Hay mucha probabilidad de que estén cayendo gemas en los calabozos, para que lo tomen en cuenta. Cada vez que van a farmear, no solo van a farmear la pieza verde que les hace falta, sino también van a farmear legendarios, van a farmear gemas y muchas cositas. Y, y este, y vean cómo se mata de fácil este, este gusano, ¿Vale? Porque mucha gente de, de eso me ha dado cuenta, que de repente hay gente que le, le falla mucho el tema del gusano. No saben cómo matarlo, ¿Vale? No saben cómo matarlo, entonces, yo estoy tratando de mostrarles cómo es de manera sencilla. De hecho, se dieron cuenta, de repente se puso en, en rojo y nos echamos un poco para atrás, ¿No? Entonces, pueden estar matando de una manera muy fácil a este, a este gusano. Bueno, miren, ahí se puso otra vez la zona roja, nos volvemos a echar para atrás y volvemos a aventarnos hacia adelante para ir matándolo, ¿Vale? Esa es la manera súper sencilla de, de estarlo matando. Ahí ya empieza a, este, a quemarnos, nada más nos hacemos a un ladito, ¿Vale? Y cuando, y cuando hace los, los dientitos así y se avienta, ¿Vale? Cuando hace los dientitos así es porque se va a aventar. Entonces, ustedes pueden esquivar ese ataque como yo lo hice. Si no se dieron cuenta, regresen tantito el video y vean como yo le hice. Casco, cuando yo vi que empezó a hacer el pinche gusano así sus dientitos, yo agarré y brinqué con el afán de que ya sabía que se iba a aventar y me iba a atacar. ¿Vale? Es una manera eficiente de, de esquivar sus ataques y que de alguna manera no los dan, no los dañen tanto, ¿Vale? Este, este calabozo puede hacer desde, desde normal, infierno uno o infierno dos en adelante, ¿Vale? Ya, ya ustedes deciden. Aquí lo que es el, el, el boss nada más es estar como aventando y tirando unas como flechitas y tirando como, como un tipo de sangre, ¿Vale? Que te ataca así. Y una vez que le bajas la vida, le vuelves a pegar al corazón. Le baja la vida al corazón, te vuelve a salir el, el, este, el, el, este boss. Y le vuelves a hacer lo mismo. Aquí nada más hay que estar de frente, de frente de él, ¿Vale? Para que no te pegue con, con esas, esas explosiones que avienta, ¿Vale? Y una vez que ya lo matas, nada más le pegas al corazón. Pa, 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 pa. Mira, a mí, hasta me dieron a mí gemas también. Entonces, es muy, muy, muy sencillo estar farmeando este calabozo, realmente. Y todo lo que está dando, uff. Recuerden estar farmeando los calabozos, sobre todo que están con drop, con el tema que el drop está por dos, ¿Vale? Eso, eso está muy bien. Miren, ahí, una vez que lo matan, todavía te da experiencia y te da cosas. No siempre sale el tema de, de la ropa verde, ¿Vale? Hay que estar farmeando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que te salga. Y sobre todo, yo les recomiendo mucho que farmeen, ¿Vale? Este, muchas veces, para que tenga muchas piezas verdes y de entre todas, le salga una más o menos mejorcita, ¿No? Entonces, queridos rumis, nos vemos en un próximo video. Recuerden que estoy haciendo directos en Facebook todos los días a las seis de la tarde. Allá nos vemos si tienen preguntas frecuentes. Allá se las voy a estar respondiendo, ¿Vale? O también, si lo dejan aquí en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Así que, queridos rumis, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.